cada programa, cada proyecto de nuestro buen gobierno para que tengamos esos resultados exitosos y cómo vemos los resultados en el avance que van teniendo nuestros emprendedores, nuestra economía familiar, nuestra economía creativa, nuestra economía asociativa. Así que nos felicitamos todos, queridos compañeros, nos abrazamos también y nos disponemos a evaluar este 2022 y asumir los retos 2023 con mucha fortaleza, asumirlos con mucha decisión y sobre todo defendiendo nuestra paz, nuestra unidad y fortaleciéndonos cada día. Reiteramos el compromiso inquebrantable con el pueblo nicaragüense de continuar en la senda de restitución de derechos. Ese compromiso que ha sido asumido y cumplido a cabalidad desde el año 2007 que nuestro presidente, comandante Daniel, asumió el gobierno nuevamente. Con nuestro proyecto cristiano, socialista y solidario. Y ha sido a través de los años que se han ido identificando las enormes fortalezas y el valor real que tienen los protagonistas de los pequeños y medianos emprendimientos en Nicaragua.